Allá viene, allá viene Que me sirvan la comida mi amor Y ahora si voy a comer En Margarita enamorada Enamorada de un maracucho A Marisela ya le ha picado Y lo ha querido mucho En Margarita enamorada Enamorada de un maracucho A Marisela ya le ha picado Y lo ha querido mucho Que no me dejas de beber Que me sirvan la comida mi amor Y ahora si voy a comer Que no me dejas de beber Que me sirvan la comida mi amor Y ahora si voy a comer Marisela, Marisela Canta la gaita gocosa Con las estrellas del Zulia Que si la tocan sabrosa Marisela, Marisela Canta la gaita gocosa Con las estrellas del Zulia Que si la tocan sabrosa Que no me dejas de beber Que me sirvan la comida mi amor Y ahora si voy a comer Ay que no me dejas de beber Que suspenda la bebida Que me sirvan la comida mi amor Y ahora si voy a comer Y cuando ya te comiendo Te ven un palo de ron Porque así que la comida A la mejor digestión Ay que no me dejas de beber Que se la sirvan ya Que se la sirvan ya Que no le pongan más Que me sirvan la comida Que me sirvan la comida mi amor Que se la sirvan ya Que no me dejas de beber Que no le pongan más Marisela está contenta y su familia está prequera Que se la sirvan ya Que no le pongan más Que no le pongan más Que no le pongan más